Fulobles Fulobles Panamá Costa Rica Records Más tu palabra me da fortaleza En medio de la prueba me alimenta Más tu palabra me da fortaleza De ella me aferro y agarro fuerzas Es que la palabra de Dios, esa es mi guía, mi alimento Y si me siento triste hoy, le canto un salmo a mi Señor Y si me visita el temor, busco el libro de Isaías Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré Te sostendré Con mi diestra victoriosa lo haré Así que no temas hoy Porque yo estoy contigo Isaías 41 10 Más tu palabra me da fortaleza En medio de la prueba me alimenta Más tu palabra me da fortaleza De ella me aferro y agarro fuerzas Pasará el mundo y sus placeres Pero su palabra no Más tu palabra me da fortaleza En medio de la prueba Me alimenta Más tu palabra Me da fortaleza De ella me aferro Y agarro fuerza Me cae el del centro Y agarro fuerza Y agarro fuerza